¡Suscríbete al canal! ¿Cómo la sentiste? ¿Cómo viste la carrera? Bueno, yo esta yegua la trabajé hace 15 días y Jaramillo se había bajado de ella y consideré yo que había sido una yegua que de repente por ser gran favorita ese día corrió en punta, pero como la manera que me trabajó le dije a Gustavo para correrla de atrás y bueno ya me dejó de decidir a mí, solo me dijo no la deje tan lejos, pero me brincó muy bien igual la agarré y gracias a Dios fui a atropellar y salir bien. ¿En qué punto de la carrera Richard? ¿El momento en el cual sentiste que la yegua lograba la victoria? Realmente en los 600, solo se me tardó un poquito en hacerme el cambio de mano, tuve que pelear con ella un poquito hasta que lo hice y ahí sí la busqué y gracias a Dios. ¿Regresa a los Estados Unidos? Sí, ya regreso este mes que viene. Luego del triunfo de Blue Moon en el clásico Asamblea Nacional, acá nos acompaña Nelson Ceballos y a Drúbal Méndez de Lara Jurama, bueno un gran triunfo para Lara Jurama esta victoria de Blue Moon en el clásico, una gran carrera por parte de esta hija de Waterboy. Excelente hermano, bueno muchísimas gracias, esto no es como te digo un triunfo para Lara, es un triunfo para Rufo John que nos acompañó en cualquier momento y siempre estuvo con nosotros y confió en nosotros. Esto será el nacimiento de muchos triunfos que estamos trabajando y luchando como criadores y como bueno, trabajadores y luchadores por el deporte y más allá por el lipismo. Así es, ¿cómo observas a Blue Moon ya en sus siguientes carreras en ruta de la triple corona para Hembra luego de obtener este triunfo? Bueno, gracias a Dios, vemos que la yegua ha mejorado muchísimo, ella tiene un pedigree extraordinario, hija de Poe y Drás, una yegua espectacular de verdad y creo que la yegua lo va a seguir superando y viene una camada de verdad que esperamos que nos va a dar muchísimos logros y muchísimos éxitos y creo que la yegua va a seguir dando lo mejor de ella. Bueno Drúbal, ¿tu opinión acerca de la victoria de Blue Moon en este clásico para Lara Jurama? Sí, bueno, como decía Nelson, el logro de todo un equipo, este es el logro de todo un equipo, todo el lipismo debe conocer, todo el sacrificio que nace desde la inversión, desde el cruce, desde los desvelos, todo el trabajo que hace un equipo humano extraordinario que está trabajando en el Aras, un saludo para todos, Telmo, Loreto, el Capataz, el veterinario José Miguel Illezca, todo el personal que está trabajando allá y luego aquí en el hipódromo también felicitaciones al entrenador Gustavo Delgado, el jinete Richard Oracho, es un equipo que en conjunto se congeña para lograr el éxito, como decía Nelson, un triunfo para Rufo John, que en paz descanse y un propietario que siempre creyó nosotros y todos los propietarios invitamos a que sigan invirtiendo en el hipismo nacional, sigan invirtiendo en este bello deporte, en este espectáculo para todos los venezolanos que ahora es cuando viene la mejor etapa del hipismo y este que es el primer triunfo selectivo del Ara Jurama es el primero de muchos y el engrandecimiento de todo el hipismo que va a seguir hacia adelante. ¿Cómo está la producción de Lara, de Azdrúbal? Bueno, ya tienen al triple coronado de Taconeo, ¿cómo está la producción? ¿La llevo a madre para este año? Los primeros hijos de Taconeo ya llegaron esta semana a Lara, desde el punto de vista físico son impecables, impresionantes, no tenemos la menor duda de que van a tener todo el corazón de ese tremendo padrillo, además cruzados con excelentes vientes como ustedes saben que hemos traído para Lara y van a empezar a hacer campaña a partir de este año y lo mejor está por venir. Bueno, ¿tu opinión Gustavo acerca de este triunfo de esta potra que venía del lote de perdedoras? Bueno, primero muy contento por el triunfo, pero tú sabes por el estudo, es por Servi, el rufollón recién fallecido, gran amigo, pues con mucha dedicatoria para él y a toda su familia. Esta llevo siempre ha estado en las carreras anteriores pues amenazando, amenazando y siempre ha sido muy buena trabajadora, incluso costó muchísimo ganar la primera carrera. A raíz de eso pues conversamos, sobre todo a Aramillo, me dio su recomendación de que él prefería en todo caso correrla más tranquilo para la próxima carrera, que él estaba comprometido. Que él creía que a lo mejor la llevo pudiera correr mejor así. Y en verdad lo hicimos de esa manera, empezamos a trabajar de la misma forma y bueno, dio los resultados. Tiene una llevo de muy buen pedigrí, trabaja muy bien, yo creo que es la forma de correrla. En las carreras que vienen, si sale bien por supuesto, vamos a tenerla siempre pendiente porque creo que para mayor distancia, como pudimos ver en los últimos 200 metros, se vio muchísimo mejor. Esperamos que se mantenga sana y yo creo que en esta índole de estos clásicos que vienen ahora a continuación, como son los de las pollas y la triple corona, que son carreras que por lo menos están en la misma distancia, nosotros deberíamos en todo caso pues estar decidiendo y compartiendo, vamos a ver que podemos ganar de esa prueba. ¡Gracias! ¡Gracias!